Por mi forma de ser, por mi modo de vestir Por la esposa que tengo, me envidian a mi Por la unión que llevo, por mi inteligencia, te burlan de mi Porque tengo un empleo, bien remunerado Porque he progresado, y las pestañas me he quemado Porque tengo una casa, con todo lo necesario Un perro sin garrapatas, una lora y un caballo Es muy normal, que viva bien, y otro te mire mal A mi me gusta, mucho laborar Soy de progreso, y no me importa lo demás Buenos días, buenos días jóvenes ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos ¿Qué hace fracasar? Se encuentra presente con nosotros Eva González, mamacita, quiero, pachulia, hija de la chitindrina Todo eso es la mitad Lupita la traviesa, buenos días La señora Marta García, está a la ciudad de Nueva York Mi carranita del Peñón de los Baños, saliendo super conco, buenos días Están ustedes escuchando el tema que se llama Es muy normal Es muy normal Que sea la salsa de la envidia ¿Qué va? Buenos días Buenos días a través de Facebook Live A ver si me pueden decir cómo se escucha A través de Facebook Live el audio Se los voy a agradecer enorme Buenos días iniciamos A través de Facebook Live y a través de sonidores.tv Buenos días Salsa de la envidia No me dejo vacilar Es muy normal Que en el mundo exista envidia No me van a complejar Aprende a respetar Llegó Carlitos Méndez también Otra vez de Facebook Live Buenos días Respeta Doce, no te llames, no te metas Respeta Desde la ciudad de Nueva York La señora Marta García Mejor conocida por el Foris como Lamartina Ahí va Es muy normal Que en el mundo exista envidia Es muy normal Que en el mundo exista envidia Es muy normal Que en el mundo exista envidia Oye Deja de criticar O serás un parásito Oceo para la humanidad Es muy normal Que en el mundo exista envidia Se te cerrará El humilde de Tumpe Black Foris Ahí llegó la señora Dulce Mía Bien remunerado Bien remunerado Porque he progresado Y las pestañas Y las pestañas me he quemado Soy de eso Gracias por compartir el video El video del Foris esta mañana Peloncito Peloncito Viva Es normal Vivir del chisme Que hace fracasar Ni un animal Soportaría esta bestialidad Que todo eso Es calamidad Y dice Salsa de la envidia Es muy normal Es muy normal Que en el mundo exista envidia Tienen envidia De lo que tengo Y no saben el sacrificio Quise para obtenerlo Es muy normal Que en el mundo exista envidia Bastidian Enferman Boletan Caballero Nadie lo puede aguantar Es muy normal Que en el mundo exista envidia Soy natural en mi vida Y fácil no me dejo vacilar Es muy normal Que en el mundo exista envidia No me van a complejar Aprende a respetar Escucha esta trompeta Donde no te llames No te metas Respeta ¡Ja, ja, 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 ja! Saludos esta mañana Para mi carrerita Charron García Que en el mundo exista Saludos para Tomás Molina Esta mañana Ya se te llega a nosotros Salideros.tv Es muy normal Que en el mundo exista envidia Que en el mundo exista envidia Oye, deja de criticar O serás un parásito Ojeo para la humanidad Es muy normal Que en el mundo exista envidia Y tu familia Y tu familia te aceptará Y toda la puerta Se te cerrará Oye, Tatu y Canela Gracias por el consejo Saludos para mi carrerito Chicharrón García Bueno pues ahí llegó El primer temito Esta mañana Y darnos los buenos días A toda la banda Que nos acompaña A través de Facebook Live De verdad Muchísimas gracias Para la señora Dulce Mía Para el Chicharrón García Para el Pelón Cabrón Para Eva González Para la señora Marta Allá en la ciudad de Nueva York Para Lupita La Traviesa Y para Eva González Para mi carrerito Carlitos Méndez Y para el sonido Super Congo Allá en el Peñón de los Baños Bueno pues que bueno Que nos acompañen Esta mañana Vamos a continuar